Tío Macpato, ¿por qué no imprimen unos mil millones y ya? ¿Unos mil millones? Ay, hijo, no. Vaya, eso sería un gran abuso. Si no fuera tan difícil, sería una maravilla. Niños, aún no tienen la menor idea. ¿Cuánto hay en este sombrero? ¡Cielos, mil millones! ¡O más que eso! ¿Ven lo que les digo? No tienen la menor idea. Aquí solo hay cien mil. Mil millones de billetes son como una torre muy enorme. Ochocientas veces más alta que el obelisco de Washington. Sí, ahora impriman mil millones y verán lo que pasa. Porque a menos que haya algo de respaldo en la tesorería, ¿algo sólido y seguro? ¿Cómo yo? Tendríamos inflación. ¿Inflación? Ah, eso es terrible. Su dinero valdría menos y menos. Podría tomar el equivalente de este sombrero lleno de dinero para comprar lo mismo que pueden comprar hoy con sus ahorros. Un dólar no valdría ni el papel en que se imprimió. Oh, pero ese no es el caso. Sí, los... Vaya, vaya. Es lo que se tiene. Comprar con lo que se tiene, eso es lo que cuenta. Todo es cuestión de economía. ¿Economía? Sí, eso significa saber usar el dinero. Viene de una antigua palabra griega. Para usar el dinero se necesita hacer un presupuesto. ¿Presupuesto? Sí, disciplina financiera. Digamos que su ingreso es como un pastel. Hay un trozo de él para todo lo que se compra. Repártanlo sabiamente. No se desconcierten o todo se terminará antes de cubrir los gastos. Deben pagar el alquiler. Deben comprar la ropa. No olviden la comida. En la comida. Sopa. El gasto de dinero lo controlarás. Con un presupuesto. Siempre recuerden guardar una parte para ustedes. Con un presupuesto. Después de todo de su pastel. Y así es como me hice rico. Haciendo que cada trozo creciera. El dinero no debe estar inactivo. Debe ponerse a trabajar. ¿Ah, sí? ¿Y todo ese dinero inactivo que tienes guardado? Oh, no, niños. Esta es la caja chica. Entra y sale todos los días. Si me sentara en mi dinero, créanme que estaría desamparado en una isla desierta. No me serviría para nada. No me lo podría comer, ni ponérmelo, ni podría usarlo. Oh, no lo soportaría. ¡Oh, sí! ¡No! El dinero jamás debería estancarse, sino circular como las corrientes marinas. Las corrientes marinas controlan el clima del mundo y la circulación del dinero controla la economía. El dinero debe moverse para ejecutar su obligación. Y si lo aprietas mucho, detiene su circulación. Es un buen ejemplo, sí. Muy cierto. No queremos que eso pase con nuestro dinero. ¡Queremos que nuestros ahorros crezcan! Bueno, invertirlo sabiamente es la mejor forma de hacerlo. Y por aquí, muchachos, por favor. Muy bien. Cuando inviertes, te incumbe revisar los hechos bien. Estar seguro de que tu plan podrá madurar. Estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si piensas tener el éxito, tendrás que perdurar. Oh, es simple. Mira qué simple. Si lo entiendes, un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar noventa y cinco crecerá. Bien, chicos, ¿todo está claro? No, pero parece un buen trato. Bien, bien, bien. Firmen aquí. Tres centavos. ¿Tres centavos? Pon mi tiempo y mis consejos. Lo bueno nunca es gratis. Y ahora nuestro dinero trabajará. ¿Verdad, querido tío? Así es, niños. Este es el mejor principio. Han invertido sabiamente. E invertir sabiamente es un arte. El dinero debe circular y dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta sin parar, ese es el punto. Necesita viajar y circular para que todo el mundo pueda ganar. Así podrás vender y estimular. Podrás comprar y prosperar. No lo vayas a olvidar. El dinero debe circular. El dinero debe circular.